Bienvenidos a la exposición de Misión Luna y Misión Marte. Nosotros somos Fundación Astronomía. Somos una fundación que nos dedicamos especialmente a la difusión de astronomía para fines educativos y también para entretención. Los dejamos cordialmente invitados a venir a la exposición que comienza el 20 de julio y termina el 11 de agosto. Tenemos alguna de las exposiciones, el cual va a constar de unas antenas de alma, tenemos un rover lunar, además vamos a tener unas simulaciones de caminata lunar e inmersión, así que va a estar todo súper entretenido y quedan muy invitados. Este tipo de actividades son maravillosas porque producen algo que es difícil de encontrar, que es tratar de transmitir, sobre todo a las nuevas generaciones, la curiosidad, el cuestionarnos, el descubrir algo, hacerse preguntas y tratar de responderlas. Entonces aquí se puede experimentar la gravedad marciana, la gravedad lunar, algo que no podemos hacer en nuestro día de día. Así que son instancias demasiado importantes para pensar un poquito más allá de nuestro propio planeta. Gracias por ver el video.